Con magia y sabor, Club Atlético Sé que pasa que este cuerpo me pide alcohol Es mi medicina que a mí me hace sentir mejor Y si no tomo empiezo a sentirme malhumorado Soy como un gato que a una gata no le hace miau Quisiera un campo para un piñero poder centrar Y vino tinto y vino blanco poder fabricar Tengo fe, tengo seco como un talibán Soy un camello en el desierto de Afgadistán Mi garganta tengo seco, no aguanto más Quiero vino, traigan algo para tomar Tengo fe, tengo seco como un talibán Soy un camello en el desierto de Afgadistán Mi garganta tengo seco, no aguanto más Quiero vino, traigan algo para tomar Club Atlético Club Atlético Cumbiero San Pancho, Cumbiero San Pancho Ahora compa Todo por la mano para arriba, para arriba, para arriba Sé que pasa que este cuerpo me pide alcohol Es mi medicina que a mí me hace sentir mejor Y si no tomo, empiezo a sentirme malhumorao Soy como un gato que a una gata no le hace miau Quisiera un campo para un piñero poder centrar Y vino tinto, y vino blanco poder fabricar Tengo fe, tengo seco como un talibán Soy un camello en el desierto de Afgadistán Soy un camello en el desierto de Afgadistán Mi garganta tengo seco, no aguanto más Quiero vino, traigan algo para tomar Tengo fe, tengo seco como un talibán Soy un camello en el desierto de Afgadistán Mi garganta tengo seco, no aguanto más Quiero vino, traigan algo para tomar Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo